Tras la visita de inspección a las obras en la vía sustitutiva Bucarabanga Barranca Bermeja que construye Isagen, se conoció que el tramo de 11 kilómetros se abrirá en julio una vez sea entregado al Instituto Nacional de Villas. Mientras tanto, se ultiman los detalles para dar inicio al llenado del embalse La Tora este viernes 6 de junio y con ello poner en servicio este otro tramo sustitutivo de 25 kilómetros desde Lisboa hasta La Cananá, que reemplazará la actual vía San Vicente de Chucurí y que según proyecciones de Isagen será inundada en dos semanas. Vamos a esperar a que el agua llegue a la vía que se va a reemplazar de tal manera de adelantar los detalles que hacen falta en lo que más podamos antes de dar el paso al tráfico. Isagen se comprometió a presentar esta semana a la Gobernación el plan de manejo de tráfico de la vía sustitutiva San Vicente necesario para autorizar el funcionamiento del corredor mientras se culminan los trabajos. La que vamos a recibir también con las observaciones que se han hecho de manera parcial y en dos meses se hará el recibo definitivo de esta importante vía de comunicación. Representantes de las sociedades santandereanas de geotecnia y de ingenieros que también participaron en el recorrido presentaron observaciones sobre el manejo de taludes. Encontramos taludes que son un poco, presentan un riesgo de inestabilidad. Para eso recomendamos que estos taludes deben ser monitoreados. Es que para dar paso hay dos temas fundamentales que tenemos que cubrir en los próximos días y que se van a cubrir sin problema. Uno es la revisión de que realmente no haya ningún riesgo en ninguno de las sobras, de los taludes, de desprendimientos o cosas que sean inminentes y asegurar todo eso. La gobernación liderará la conformación de un grupo técnico para analizar la estabilidad y el comportamiento de los taludes en este corredor. Una mesa técnica de trabajo en donde van a tener asiento ISAGEN, las sociedades, la gobernación y vamos con esa mesa a garantizar ese monitoreo de estas importantes obras de infraestructura que se le están dando hoy al departamento de Santander. El funcionario solicitó a ISAGEN que amplíe a cinco años la garantía de estabilidad de la nueva vía San Vicente de Chucurí y que se comprometa con las inversiones correspondientes si en ese periodo se presenta algún problema con los colubiones.